El Movimiento Cultural Liguña ha preparado una cita, vamos a contarlo así, porque yo quiero que sea Iván García el que nos lo cuente todo, una cita sobre Benito Pérez Galdós. Es una cita diferente, una cita marcada como todo, como les estoy contando como todo, por la situación en que estamos viviendo actualmente. Por cierto, ya les avanzo que la situación está siendo muy comprometida. En los corrales de Buelna estamos rozando ya los 800 casos cada 100.000. Así que háganse una idea y vayan preparándose. Les decía, todo tiene que ver con la incidencia de la pandemia y por eso en el Movimiento Cultural Liguña se adaptan a estos tiempos y hacen cuestiones diferentes. Iván, buenos días. Buenos días, Nacho. Bueno, decía yo que nos adaptamos a la situación que tenemos, a la que nos toca vivir, y habéis preparado una cita en torno a Benito Pérez Galdós que yo quiero que me cuentes para que todos sepamos cómo va a ser y con quiénes contáis y qué es lo que pretendéis. Bueno, pues como tú bien has dicho, Nacho, pues esta situación nos ha obligado a hacerlo en un formato diferente al físico, en este caso un podcast, un podcast para que todos aquellos y todas aquellas que nos estén escuchando, digamos, para que nos entiendan. Es un programa de radio, pero que en vez de escuchar en directo es grabado por nosotros y por los conferenciantes y luego se edita y se sube a las redes, a plataformas y a internet para que todos aquellos que lo quieran escuchar lo puedan hacer cuantas veces quieran y donde quieran. Bueno, pues ahí está. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos mandar nuestras opiniones o nuestras preguntas? Como muchos saben, estamos en 2020, es el centenario de su muerte, y pues qué mejor homenaje para hacerlo. Además es un autor que reúne muchas simpatías por Cantabria y más por Santander. Bueno, el podcast como tema, pues es un programa, no es un programa cerrado, es un programa abierto en el que se tratarán pues su vida, su pensamiento, su obra y su relación con la provincia santanderina. ¿Y quién lo va a hacer? Bueno, pues además de contar con la intervención de algunos socios de este movimiento cultural y guña, pues contamos con la inestimable ayuda, y desde aquí también les quiero agradecer a Manuel Suárez Cortina, catedrático y profesor de la Universidad de Cantabria, autor de obras como El Reformismo en España, de 1986, o La Sonda del Pasado, Novel de Historia en Galdós, Unamuno y Valle Inclán, de 2006. También contaremos con la presencia de Yolanda Arencibia, catedrática emérita de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, autora de obras como La Lengua de Galdós, de 1987, y la última obra biográfica de Galdós que se ha sacado al mercado, Galdós, una biografía de 2020 y que ha sido galardonada este año con el último premio a comillas. Y por último, y no menos importante, también tendremos a Marisa Samaniego, profesora de Filología de la Universidad de Cantabria. Bueno, pues ahí está, ni más ni menos. ¿Y cuál puede ser nuestra participación? Bueno, pues como va a ser un programa que se va a grabar entre nosotros y luego se va a subir a Internet, la participación que pueden hacer todos y todas aquellas que quieran sería contactar con nosotros en nuestras redes sociales, como Facebook, en Movimiento Cultural Yguña, en nuestro correo, culturayguna.gmail.com, o por el número de teléfono, bien por llamado, bien por WhatsApp, 695-92-1074, y por esos medios, pues enviarnos cualquier pregunta que quieran hacerse sobre ese tema o alguna de estas personalidades sobre Galdós, para que nosotros la podamos hacer y sea contestada y luego en diferido la gente pueda escuchar la respuesta de estos. Bueno, pues ahí lo tienen. Una cita con Benito Pérez Galdós que promueve el Movimiento Cultural Yguña. Tienen más ideas, más iniciativas, pero de esas iremos hablando poco a poco con más protagonistas de este movimiento cultural que, Iván, yo te pregunto, ¿va creciendo? Bueno, pues la verdad es que estamos contentos con la acogida que está teniendo, hay mucha fuerza, hay muchas ideas, y bueno, poco a poco creo que las vamos a ir mostrando. Más o menos estamos ahora con algunos proyectos en mente que ya tenemos abiertos y estamos ideando, y también queríamos el beneplácito y la ayuda de nuestros vecinos, vecinas y otra mucha gente que quiera participar, pues entre ellas un club de lectura al que animo a la gente por estas vías que he dicho también de comunicación en Galdós para participar. Otro día, si quieres, pues Nacho, te invito a que entrevistes a uno de mis compañeros o compañeras para que te lo cuente más en profundo. También tenemos en mente una radioteatro, también invitando a otra gente para que se apunte. Y por último, estamos ideando una memoria digital del valle, que consistiría en un archivo que está colgado en nuestra web, en donde se almacenaría todo tipo de documento relacionado con nuestro valle, fotos, vídeos, audios, recortes, con la característica de que cada audio, cada documento en sí vaya sujeto a una reseña con descripción, año, lugar, fotografía, de quién nos la cede, y para que la gente que lo pueda ver también pueda comentar lo que le parezca en la foto. Pues ahí están las iniciativas del Movimiento Cultural Iguña, que iremos contando aquí poco a poco con más protagonistas de este Movimiento Cultural. Hoy nos hemos quedado con esa cita interesantísima, al más alto nivel además, y diferente, con Benito Pérez Galdós. Iván, estaremos en contacto como siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nacho. Gracias, Iván. Iván García es uno de los representantes del Movimiento Cultural Iguña.